Muy buenas, peñas y 084. Vamos a pasar la puta madre a Gas Simulator. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, cobrarle a esta motherfucker. Hola, ¿qué tal estás? Uy, ¿cómo está esto? Por favor, ¿qué quieres tú? Cocaína. ¿Ya? Ah, no. Joder, pues sí que tienes cosas que coger, ¿no? Venga. Great job, gracias. A ver, señor agente. Pase sus mierdas. ¿Qué llevas aquí, leche? Que Dios te bendiga, agente. Vale, perfecto, estamos, ¿no? Te sientas mal. Bueno, eso ya me han dado. Responde a la llamada telefónica, pero si ya me han dado la paliza de mi vida. Bueno, me voy a contar otra vez la historia de cómo te partí la cabeza. Eso es. Abastéceme, porque tengo un problema aquí de abastecimiento. Tengo que echar aquí a esta señora. Perfecto. Que tengas tú también un buen día, hija de puta. Un coche reventado. Impresionante. Vale, estoy poniéndole cositas. Unos bancos. Vale, me imagino que tengo que gastarme todo el dinero para seguir avanzando en la trama. 50. Vale, gasto una más y ya. Ya no gasto más, ¿eh? Vale, me quedarían dos. 100, yo me imagino que serían... Bueno, podría acabarlo en realidad. Venga. Yo estoy muy bien, ¿y tú qué tal? Venga, le pasamos entero, venga. Me quedo con 50 dólares, ¿eh? Muy mal gestionado esto. Vale, he decorado ya todo. Adquiere la mejora de nivel 2. Hostias. Bien, la poli. Hola, señor. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Vale, bien. Eso es... ¿Dónde coño vas? Ahí atrás. No sé. A ver, señor. ¿Qué cojones quieres? Usted sube muy rápido ahora la gasolina. Hola, me he manchado. Vale, tengo que pintarla enterita. De blanco, ¿vale? Pero mientras tanto voy a atender a los idiotas de mis clientes. Hola. Recordad que si la cago... No me lo cobran, ¿eh? No lo cobro, perdón. Gracias. ¿Cómo tira esto? No, ahora, ¿no? Lo sé. ¿Qué le pasa a eso? ¡Ah! Esa se la ha invitado. ¿Te gustan las patatas que te he metado, guarrilla? A ver si me volví a pintar este gilipollas. No, no me ha vuelto a pintar. ¿Tengo alguna más? Perdón. A ver, imbécil, que no me pites. Claro, igual si no estoy dentro me mangan, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo no quería pintarlo. Bueno, ahora ya está. Este lado, blanco, venga. ¿Y para qué es la esponja? Para limpiar la... La barra... La cinta transportadora de alimentos. ¿Sabes cuando vas al super y tiene mierda la cinta transportadora? Pues eso lo limpian. Venga, voy a ponerle este también así café. Un poco mezclado. Esta zona será para poner algo luego, seguro. Bueno, ya casi lo tengo pintado. Solo tendría luego que pintar una cosa. Vale, vamos a ver. Lo que estamos diciendo. Más información. Subida de nivel. ¡Hostia! Ey, yo tengo toda mi gasolinera pintada. ¿Por qué no me la marca como tal? O no la tengo toda pintada. Hola, vengo a echarle gasolina. No me queda demasiado. Tendré que hacer un pedido. Absom. 400 dólares. Hola, hijoputa. ¿Qué estás haciendo? No me robes, eh. Que te mete un puñetazo que te revienta. El reloj este, la verdad, es que no me gusta mucho. Directamente lo voy a poner aquí en un sitio donde no me moleste demasiado. Ah, para meter más parking. ¿Esto cuánto vale? 399. No tengo cash. En otro momento. ¿Qué pone? Ten cuidado. Mantén las puertas de tu almacén cerradas. De lo contrario, alguien puede robarte. Vale. Vale. ¿Tengo que tirarlos esto al reciclar o simplemente puedo tirarlo aquí al lado? Igual los puedo tirar aquí al lado sin más, ¿verdad? Esta aquí en el medio no está bien. En caja registrada hay uno. Vale. Tiene muchos chocobunchis. Gracias. Vayas a tomar por culo, por favor. Tarea completada. Tengo un correo nuevo. Restauro el almacén desde la pestaña de PC. Consejo para abrir la pestaña de PC. Pulso el botón de restauración. Almacén y entregas. Vale. Esto es como siempre. Esa es tu primera compra, chicos. La última vez pedí productos por ti. Ahora tú puedes ser el que elija lo que vender. Asegúrate de comprobar el precio. Tu propio bien. Vender el precio estable a los proveedores. Tal vez le importe cuando compran el más bajo. Espero que, José, antes de pedir un producto tienes que asegurarte que tienes todo el espacio para exponerlo. Asegúrate que siempre cantidad... Pedir el producto solo. Hacer clic en la tarjeta correspondiente. La pestaña de entrega. A continuación selecciona cantidad desayada. Joder, es mucho rollo, ¿no? Esto, ¿no? Vale. Restauramos el almacén. Pide productos adicionales para el vender en la pestaña reparto del PC. Productos. Vale, claro. Eso es caro. Lo rojo no lo voy a coger, ¿vale? ¿Cuánto llevo gastado? ¡Costé el pedido 800! Tú estás borracho. Suficiente. Vale, hemos pedido los pedidos que nos dan. Junto a la estación. Disculpar. Cliente en gasolina. Madre mía, necesito ayuda. Hola. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Ahora qué? Ah, vale. Mis pedidos. Vale. Tarea completada. Vale, tío. Entrega la puerta al almacén. Vale, tengo que cerrar la puerta. Si no, algún hijoputa me va a robar. Voy a echar gasolina. El cabrón de Timmy. Adiós. Un gusto volver. Gracias, Luigi. Vale. Como que no hay más productos aquí. Vale, pues nada. Pues llenamos nuestras máquinas con cosas. Aquí hay un montón de bebidas de estas ahora, ¿eh? Tenía que haber cogido más variado. A ver, tío. Veo que estás esforzando para tener gasolina en funcionamiento. No, chico. Bien, bien. No lo quería de otra manera. Solo quería recordarte que no soy el único que te juzga tu rendimiento. Claro, tú sabes cómo es mejor mantener el negocio. Voy a dar aprobación hasta que llegue a correr. Ay, qué pesadez. Por favor, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer? ¿Más parking? No tengo dinero. Joder. Aparcamiento. ¡Aseos! Hay que hacer váteres. Hay que hacer váteres. Un aseo básico. Sí, sí, sí. Esto hay que ponerlo. Un aseo básico hay que poner, tíos. La gente tiene que defecar en su sitio. Venga. Creo que me va a sobrar. No sé por qué me da. No, no me ha sobrado. Vale, guay. Venga, que te den por culo, campeón. Vale, ahí tenéis de todo, hijos de puta. Podéis venir a comprar ya. Dennis was here. Dennis te iba a dar una opción si fuese la vida real. Que no te iba a reconocer ni tu puta madre. O sea, la policía. Ahora voy a echarle. Señor agente. Vale. Vale. Uf. Esto es un cagorrio. Efectivamente, es un cagorrio. Disculpe, caballero. De que tengan que ir de uno en uno es una mierda, ¿eh? El cagorrio lo puedo llevar en la mano. Tal cual. Sí. He recogido un chuzo con la mano. Aperitivos. Una Coca-Cola. Hostia, este quería cosas, ¿eh? Gracias. Propina de uno y poquito. Guay. Tengo cliente en la gasolinera. En la gasolina. Ah, vale. Hola. ¿Todo bien? Venga. Impresionante. Que os den por culo un rato, venga. Que estoy limpiando chuzos aquí en el baño. No me deja ni entrar, no me extraña. Vale, bastante bien. Sí, tendría que comprar algunas Coca-Cola. Ya me lo va incluyendo, ¿no? Venga, ya no gasto más en gilipolleces, ¿vale? No sé si ya me lo he incluido. Ay, como tenéis todo hecho una mierda. Pero bueno, esto no se ensucia tanto como el de... Como el de Cyber, ¿eh? Simulation. Empleado. Me gustaría muchísimo tener un empleado, te lo juro. Producto, suministro de gasolina, recogida de basura. No sé cuánto vale la recogida de basura. Venga, siguiente. ¿Qué dice? Nice. O sea, está estupendo. Vale. Vamos a limpiar un poco esto. Disculpa, soy nuevo. ¿Te gustó? Gracias. Gracias. Dejen buenos comentarios en la web. Vale, viene ya el camión de la mierda. Ya voy, señor. Disculpe la tardanza. Yo le voy tirando mientras él está recogiendo. Es trabajo en equipo. Que no le deis la brasa. ¿Esto qué es, tío? Esto no sé si lo podría vender, ¿eh? Y el último, creo yo. Ah, que no me lo ha recogido este hijo de puta. No me ha recogido casi nada. Maldito basurero de mierda. Vamos a echarle aquí un poco de asunto. Venga. He subido de nivel de popularidad. Coño, pero voy a ir con más énfasis, joder. Vale, me gustaría meter más Coca-Cola. Si, rollo es así. Voy a hacer un pedido de Coca-Cola. Es que pidieron esto, ¿eh? 56. Venga, hacemos un pedido de esto. Venga. Un pedido de esto solo. Pídelo, venga. Que las Coca-Colas sí que me las están pidiendo. Vamos a ver esto. Me parece más entretenido. Este me parece muy entretenido, este juego. Y tiene chicha de narices, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Que ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Disculpa. Quiero llevar mis Coca-Colas. Dabuten. Venga, lárgate. ¡Hala! Venga, lárgate, que tengo que cerrar, payaso. Que no me fío aquí de nadie. Joder, te quieres ir de una puta vez. Gracias. Vámonos de aquí. Cerramos para que no venga ningún ladrón. A hurtarnos. Colócalo al. Vale. Solo querías esto. Tendría que subir el precio, ¿eh? ¡Hola! Venga. Dame gasolina. Eso es. Cliente en gasolina. Pues justo a tiempo. Vino el señor de la gasolina. Vaya caca, ¿no? Vaya caca, ¿no? Gracias. Vale, eso está. Tengo bastante variedad. Tengo Coca-Cola. Sí, tengo zumitos. Me hace falta el zumito de naranja. Tendría que coger más, eh... Más de esas. Voy a ahorrar un poco, ¿vale? Porque estoy un poco jodido de dinero. Vamos a ahorrar un poco. Y debería de hurgar en algún coche por aquí que haya como, por ejemplo, este. Pero este ya nada. Porque este ya está hurtado, ¿verdad? No se puede abrir. Claro, porque ya le hurte. Ya le hurte a este. Tiene que haber más coches por aquí, seguro. Le podré robar a los coches que vengan. Cuando dejen ahí aparcado. Estaría fenomenal, ¿eh? Le daría un punto, cabrón. ¡Eh! Ahí hay un coche. ¡Hola! Hola. A ver. ¡Ah! Le he roto. En el maletero del coche había 7 dólares. Soy un muerto de hambre, ¿eh? Dios, me repugno. Hola, señora. Le he hurtado en el coche. Espero no le haya importado. Sí, sí. Thank you. Pero te he mangado 7 dólares. Así empieza un imperio. Hola. Espero que disfruten del... De la gasolinera. Este no puedo mangarle. Y este ya lo he robado. Vale, vale. Está muy sosillo esto, ¿eh? Vale. Está bastante limpio todo. Me gusta. Muy bien. Vale. Ahí viene otro. Hola. ¿Todo bien? Le pitan al otro. Vale. Ese también es camioneto. No puedo hacer nada. La gente quiere muy poco... Muy poca gasolina, ¿eh? ¿Cuánta gasolina me queda, por cierto? 117. Perfecto. Hola. ¿Usted tiene algo que pueda robar? No. No tiene nada que pueda robar. Pues estaba invitado. ¿Esto qué es, tío? No tengo más tablas por aquí, ¿no? No. Vale. A ver, ¿qué pasa? ¿Dónde está esta señora? Es el que parque, que parque. ¡Que parque! Que si tiene maletero. Para robarle. Bien. Hola. Sí, sí. Por aquí a la izquierda. Le voy a atender con una ganzúa en la mano ya. Hola. Espero que se lo pase bien. Vaya cogiendo algo. Ahora le voy a atender. Vaya, vaya. Eso es. 7,49. Siempre están en lo mismo. Bueno, pues le he robado sitios de dólares más. Propinas 17. Última puntuación de precisión. Sito 19. Que tenga un buen día. Gracias. Dios, me repugno. Hola, señora. Le he hurtado en el coche. Espero no le haya importado. Sí, sí, thank you. Pero te he mangado sitios de dólares. Así empieza un imperio. Hola. Espero que disfruten del... De la gasolinera. Este no puedo mangarle. Y este ya lo he robado. Vale, vale. Está muy sosillo esto, eh. Vale. Está bastante limpio todo. Me gusta. Muy bien. Vale, viene otro. Hola. ¿Todo bien? Le pitaban al otro. Vale, ese también es camioneto. No puedo hacer nada. La gente quiere muy poco... Muy poca gasolina, eh. ¿Cuánta gasolina me queda, por cierto? 117. Perfecto. Hola. ¿Usted tiene algo que pueda robar? No, no tiene nada que pueda robar. Pues estaba invitado. ¿Esto qué es, tío? No tengo más tablas por aquí, ¿no? No. Vale. A ver, ¿qué pasa? ¿Dónde está esta señora? Es el que parque, que parque. ¡Que parque! Que si tiene maletero. ¿Para robarle? Bien. Hola. Sí, sí. Por aquí a la izquierda. Le voy a atender con una ganzúa en la mano ya. Hola. Espero que se lo pase bien. Vaya cogiendo algo. Ahora le voy a atender. Vaya, vaya. Eso es. 7,49. Siempre están en lo mismo. Bueno, pues le he robado sitios de dólares más. Propinas 17. Última puntuación de precisión. Sito 19. Que tenga un buen día. Gracias. Ah, que esta venía por algo y no había lo que quería. Ay, vaya por Dios. Disculpe. Sí, voy a mirarle aquí una cosita en el maletero, ¿vale? Sí, sí. Vaya yendo, vaya yendo. Ah, que a este no le puedo robar nada. Que es un coche... ¡Hostias! Master. Me atrevo con todo. Ah. Aquí ando un poco liado. Perdón. Perdón. Se han dado cuenta de que le he brutado. He llevado una mala calificación por robarle. Son cosas que pasan. Pero es que era Master. La verdad es que me la he jugado mucho, ¿eh? Disculpad. Sé que va a volver. No, es Master. No, 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 no. Vale. No quiere nada de la tienda, cabrón. Va a tirar la basura. ¿Quiere algo? Sí, una Coca-Cola. La voy a coger. Voy a atender a este. Ahora la atiendo, caballero. Vale. Vamos a atender a este tontito. Como puede ver, nuestros productos son de primera calidad. Te quedaste flipado, ¿eh? Campeón. Bueno, pues nada, gente. Un día más. Un día más en la gasolinera. Un día más hurtando coches. O sea, que bien. Uf, qué cosa más horrible. Vamos a ver este coche qué tal le puedo hurtar. Sí, póngalo al lado. Luego le reviso el suyo. La-ra-ra-ra. La-ra-ra. O sea, que tengo varios intentos. Si no lo consigo, me jode en vivo saltando el alarma. Vale. Está interesante. Sí, ahora la atiendo, señorita. Sí, ahora la atiendo, señorita. Dos latas de Coca-Cola. Pa' ti. Gracias. ¿Cómo va esto? Vale. Tengo que traer más variado, ¿eh? Bueno, pues nada, gente. Vamos a dejarlo aquí. Y nos vemos en el siguiente. Vamos a ver si puedo desbloquear esto para que quede guardado. Eso es. Vale, esto es un taller. O sea, que bien. Esto está guay para los coches que vienen jodidos, yo imagino. Pero le da falta un señor aquí, ¿no? Espera al cliente del taller y arregla su coche. Correo nuevo, cliente en gasolina. Eh, no tengo un duro. ¿Lo sabéis que no tengo ni un duro? Ahora sí. Va a hacer un pedido de gasolina al menos, ¿eh? Tráeme 100 litros, guapetón. No hay suficiente dinero. 175. Me cago en Satanás. Bueno, chicos. Vamos a dejarlo aquí, que ya le he dado más de una horita. Espero que os haya molado. ¡Ah! Cabrón. Y nos vemos en el siguiente en la gasolinera del amor. Chao, chao, chao.